Enfocado, ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan al Aparato. Esto es del principio del vídeo, pero no es del principio del día, porque hoy haremos un poco de invento. Pero bueno, no sé si saldrá bien o mal, pero coño, en todo esto de innovar y emprender y tal, está bien el prueba-error, no hay nada escrito, así que hoy haremos una prueba y luego os haré unas preguntas a ver si os gusta más que lo haga de una manera o de otra. Pero bueno, vamos al grano, porque hoy aquí mezclaremos un poco de YouTube y un poco de Snapchat, porque cuando he empezado el día estaba grabando para subirlo a Snapchat, con lo cual Snapchat es vertical. Ahora os lo cuento, pero antes os cuento dónde estoy y luego iremos para el invento. Mira, mira, mira. Esto es el escenario de TED para la Valldolchon, que es un evento en el cual van a haber unos cuantos ponentes y sobre todo, mira, 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 pedazo de fistro de hander de auditorio. Aquí caben ni más ni menos que mil personas. Aquí de momento están haciendo las últimas pruebas de luces, de sonido, con los músicos, porque, joder, el tema de la música siempre es lo más complicado de poner en directo. Y aquí, en el auditorio, como veis, solo hay, de momento, gente de la organización. Y dentro de un momento abren y entran las mil personas. Tengo que hacer una foto. ¿Una foto tienes que hacerme? Sí. Venga, va. Una de las partes que más me apasiona del directo, que de repente está todo el mundo empezando a llegar y tú lo puedes ver desde atrás. Y la verdad es que siempre que hemos hecho, pues eso, visto lo vistos y todas estas cosas, pues es lo que más me ha fascinado, que todo el mundo lo está viendo desde adelante y tú desde atrás, cuando acabas de presentar o lo que sea, pues, joder, puedes ver la cara de la gente, la emoción, todo. Y, sinceramente, esto es una cosa que no tiene precio. Venga, aprovecho que los músicos habrán bajado un poco el sonido para contaros en qué va a consistir el invento de hoy. El invento de hoy es que van a ver algunos trozos del vídeo que van a ser en horizontal y algunos que van a ser en vertical. Y diréis, a ver, San Juan, que te has vuelto loco, es que los que son en horizontal son los que he grabado con la cámara directamente para el blog. Pero, cao, cuando estoy grabando para el blog, al mismo tiempo no puedo grabar en Snapchat. Snapchat es una aplicación para los que no lo sepáis, de que muchos ya lo sabréis, que sirve para ir subiendo vídeos de hasta 10 segundos desde el móvil, directamente. Y, claro, todo el mundo los consume en vertical, con lo cual, si me pongo a grabarlos en horizontal, jodo a todo el mundo que está acostumbrado a verlo en vertical. Y ahora que he grabado cosas en vertical para Snapchat, habrá gente que me va a decir, San Juan, ahora nos lo pones aquí en vertical. Bueno, total, que es un invento. Y toda la primera parte del día la he subido a Snapchat. ¿Cómo podéis ver estos vídeos? Pues va a haber cada semana, uno o dos días, que en lugar de subir vídeo diario, lo que voy a hacer va a ser subir mini vídeos de 10 segundos durante todo el día a Snapchat. ¿Qué tiene esto de bueno? Pues que si tú tienes la aplicación y sigues a Valentín San Juan en Snapchat, no tienes que esperarte al final del día para ver todo el vídeo, sino que cada vez que yo subo un vídeo de 10 segundos, tú lo puedes ver. Y entonces, si tú entras al final del día durante la noche y le das a la historia, y a la vez te da del tirón como si fuera un vídeo. ¿Me he explicado? Yo creo que no. Pero bueno, esto va tal que así. Y aquí San Juan al aparato, que estoy yendo para Castelló a dar una charla de 10. Y soy tan friki que aunque me vaya en tren, pues me llevo esta cosita bonita. Y dale a San Juan. Aquí está el timing. No vaya a ser que me pase de largo. Esto es un jaleo porque tengo que hacer el vídeo del día. Snapchat, que es lo que estoy subiendo, y luego, hostia, tengo que ir ahí a dar la charla. ¡Suscríbete al canal! Yo voy a contaros qué coño hago aquí. Esto se llama TEDx La Vall d'Uxó. La Vall d'Uxó es un pueblo que está cerca de Castellón y que tienen un auditorio que se caga la perra. Y es la tercera edición que hacen un TED. ¿Qué es un TED? TED son unas charlas internacionales a nivel de todo el mundo que son la repolla. O sea, yo cuando era jovencillo las empecé a ver, cuando trabajaba al principio en creatividad, y decía, no puede ser siempre divulgación, conocimiento, etcétera. Y entonces se hacen estas charlas, TED tiene que aprobarlas, y una vez se aprueban, pues los vídeos se subtitulan, se suben tal, y hay algunos que tienen millones de millones de visitas. Y entonces es una manera muy buena de, a través de una charla que dura, en este caso máximo 18 minutos, contar algo muy concreto de una experiencia, de un conocimiento, etcétera. Y entonces me han llamado a mí, para venir a dar mi primera charla en TED. Y yo, que siempre había sido muy fan de los TEDs, que te llamen para dar uno, es como... ¡Buah! ¡Qué responsabilidad! Así que hoy, quiero hacerlo bien. Ahora sí que esto ya se está llenando, y mientras se acaba de llenar, y empiezan las charlas, tenemos a la banda, que le va dando cérita al asunto. Aquí, donde estoy ahora, es una salita de mantenimiento, y mientras fuera ahí el concierto, las charlas, etcétera, aunque sepa perfectamente lo que vengo a decir, y aunque lo haga muy improvisado, los minutos antes, me pasa igual con visto lo visto, me pasa igual cuando presento eventos, actos o programas. ¡Hostia! ¿Qué queréis que os diga? La procesión va por dentro. Y por más que haga, joder, como 16 o 17 años que me dedico a este mundillo, no puede evitar que los minutos antes, toda la gente, claro, la gente te habla tal, te pregunta, pero tú ya tienes la cabeza en una cosa. Y, hostia, me es muy complicado en esos momentos prestarles atención porque estoy en lo mío, con lo cual normalmente siempre me voy a alguna salita, que, bueno, mira, más o menos como esta, ¿eh? Cualquier cosa sirve, aquí encerrado, repasando un poco lo que quiero decir, y, bueno, pues tranquilizándome. Aquí tienen conectada, pues, toda la parte de sonido, todo esto de aquí es donde vienen los amplificadores del micro, hará que eso se escuche. Aquí tienen monitorización, luces, pantalla, y esto que veis aquí es típico de todos los TEDs. Tanto TED for Youth, TED for Barcelona, TED for lo que sea, tienen esta escenografía. Tanto TED for Youth, TED for Youth, TED for Youth, TED for Youth, TED, Tanto TED for Youth, TED for Youth, TED for Youth, TED for Youth, TED, Tanto TED for Youth, TED for Youth, TED for Youth, TED for Youth, TED, Tanto TED for Youth, TED for Youth, TED, Os digo que yo sigo ensayando, que ya me toca y estoy cajado de miedo. Potser, trobaré la respuesta a la suga ponencia hasta que me arranquen medio puerto. Los jugadores cagados, quemados de la Copa de Europa, salen al vestuario y les dije, bueno, para fraseo un poco a mi manera, señores, no seáis ni pollas, y salid y disfrutad. Y me ha dado mi cobertilla porque vivíres la huella. Así que señores, pues gracias. Chaval, ya he acabado la charla y estoy nervioso, pero bueno, creo que ha ido muy bien y me ha gustado mucho poder contar la historia que quería contar y cómo la he contado. Gracias a los que habéis asistido. Ah, bueno, yo ya me voy para Parna, que ahora tengo tres horas de coche, que llego a las doce de la noche y luego tengo aún que salir a entrenar. Like al vídeo si os ha gustado el invento de Snapchat. Y si no, like si tenéis ganas que yo cada día vuelva a subir a Snapchat, que hoy lo he hecho y me lo he pasado muy bien. Así que, bueno, señores. Ah, y coño, y like al vídeo también si tenéis ganas de que cuelgue cuando me pasen la charla. La cuelgue, eh. Venga, y mañana más y mejor que falta una semana para ir a la fucking Titan.